Bueno, hoy vamos a ver lo que llevo en la mochila, yo, y ya de ahí vosotros podéis hacer una idea de lo que llevas, dejadme en comentarios, también algunas cosas que veáis que sean necesarias, llevarlas, ahí esta es mi mochila. Os voy a enseñar lo que yo llevo en la mochila y lo que vea necesario. En el bolsillo este de fuera llevo esto, porque para el móvil que tenía antiguamente, que es una bolsa de año preno, para meter el móvil. Porque el móvil lo guardaba en el bolsillo de fuera, que es el que si te cae donde primero da el golpe es de aquí, entonces se rompe la pantalla. Ahora no, ahora llevo el móvil en el bolsillo y en este bolsillo pues suelo echar algo que vaya a usar rápido, que tenga fácil acceso. En este bolsillo llevo, aquí llevo, un par de desmontables, unas pastillas de freno, un cable de cambio, muy importante, la llave de la batería, y por aquí un eslabón suelto de la cadena, que ahí está el otro. Vale, eso en este bolsillo. No sé si se vea bien, voy a echar un vistazo a ver. Creo que sí. Vale, aquí, un pañuelo, un palmoca. Una llave multiuso, una llave con parche, aunque yo llevo duela. Bueno, aquí lleva parche grande y demás. Otro pañuelo de desmontables de Chile. Vale, aquí, una llave desde calón para los radios. Aparte de la llave multiuso, lleva también una llave de par radio. Esta caja con mechas y los punzones para meter las mechas. Ya que llevo duela, llevo eso, porque parche no necesito. Y aquí, algo también muy importante que me ha hecho falta muchas veces, cinta aislante. Seguimos. Vale, pues en estos bolsillos. Ah, acaba de hacerle una cosa muy importante. Un imán. Un imán. ¿Por qué? Porque a mi hermano se lo ha perdido una vez. A mí se me ha perdido otra vez. Y a otro amigo se lo ha perdido otra vez. Y te quedas tirado como no llevo imán. O sea, hay que llevar un imán de repuesto. Vale. Lo guardo. Esto así por aquí. Y os digo lo que llevo en los otros bolsillos. Que ya es el bolsillo grande. Vale. Cerramos aquí. Ahora en este bolsillo. Que es el grande. Una bomba. Luego esta bomba. Yo antes. No se veía alguna bomba que llevan aquí un tapón. Que le puedes echar mechas aquí. O sea. Un mecha. Y le puedes meter las mechas y un punzón. Por si no. Por si no. Si llevas la bomba puesta en el cuadro. No la necesitas llevar. Nada más que una llave de L. La bomba. Que la llevas en el cuadro de la bicicleta. Y aquí llevas las mechas y el punzón de meter las mechas. Que yo también he ido así. Lo que pasa que. Por estética no me gusta. Un bote de aceite para la cadena. Que más de una vez me ha hecho falta. Y no lo he llevado. Los guantes. El palo selfie. Y esto también. Que me lo compré hace poco. Por Aliexpress. Por Aliexpress no en una tienda. Es a un euro. Es para cortar madera. Lo llevo ahí porque alguna vez. Me he tenido que quitar algún tronco que se ha caído. De la lluvia. O que el tronco estaba muerto y se ha caído. Vale. Otra cosa también importante. Que llevo aquí. Brida. Brida. Muy importante también. Y ya está. Ya me llevo nada más. Eso es lo que llevo. En esta mochila. Deciros que todas las mochilas que tengo. Esta mochila. Otra mochila que tengo ahí. Todas las mochilas que tengo. Llevan. Lo de la botella. La bolsa. Con el latiguillo para ver agua. Vale. No me gusta eso. No me gusta. Os la voy a enseñar. Es que tengo unas cuantas. Mirad. Mirad si tengo. Mirad. Mirad si tengo. Mirad si tengo. Otra. Tengo. Otra. Guardada. En el congelador. Por qué la tengo en el congelador. Por qué la tengo en el congelador. Pues pasa que estos. Tú no sabes. Yo no salgo todos los días. La verdad. Y esto. Pues si no sabes todos los días. La tienes que limpiar. Aunque salga todo. Esto. Tiene su mantenimiento. Esto. Porque hacia acá. Es donde bebes agua. Tú. Y qué pasa. Que no es como la botella. La botella la tengo aquí. En el frigo. Pero yo tengo la botella. En el frigo. Entonces yo la botella. Cojo. La lleno. Y la pongo en la bicicleta. O la he hecho. Pero bueno. La pongo en la bicicleta. Pero esto. Salgo en la bicicleta. Llevo cansar estos otros. Y dejo la mochila. Tiro la mochila ahí. Y esto se queda con agua. Qué pasa. Que entonces la manguera. Esto que se queda con agua. Le sale hongo. Mira. Esta lleva hongo. Lo que no sé si se verá. Pero esta manguera. Lleva hongo. Le sale como mo. Como. Le sale como mo negro. De tenerla ahí. Con agua. Claro. Esto se queda con agua. Se queda. Ahí. Sabe. Y crea hongo. En cambio. Si lo metemos en el congelador. Nunca va a creer hongo. Pero claro. Ya es. Cada vez que salga. A quitarte la mochila. Mendenla el congelador. La bolsa. Menden esto al congelador. Esto. Entero. Menden esto entero al congelador. Y lo dejas ahí. Al día siguiente. A los dos días. Cuando salga. Coja. Le echas agua. O le echas agua. Antes de meterla. Al congelador. Y ya cuando. La sacas del congelador. Lleva por ejemplo. Media bolsa congelada. Y luego le añades tu agua normal. Para que no esté todo congelado. Para que pueda beber. Pero ese hielo. De mitad de bolsa. Te va a mantener. En verano. El agua fría. Pero. No me gusta. Porque ya te digo. Yo soy dejado. Y. No estoy pendiente de eso. Hay veces que. Tiro la mochila. Me siento ensafado. Me ducho. Me pongo luego. A editar el vídeo. Esto es de la botella. Me da la facilidad. De que. Prefiero beber. Así que no me está ahí. Voy a estar chupando un biberón. Y. Y. Llego la meto a frío. Me. 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 Me resulta más fácil esto. Porque esto ya te digo. No me gusta. Luego también. La mochila. De pieza doble. No está ahí. Bah. No me gusta también. Eso es otra. Que noto mucho el peso. Claro. Llevas esto lleno. La mochila. Hasta así. Y. Parece que está prendida. ¿Sabes? Entonces. Prefiero llevar la botella. Porque yo tampoco soy. De ver. Mucha. Mucha agua. Si hay veces. Que he salido. Hasta así. Sin botella. En pleno verano. Pero bueno. Cada uno. De una manera. Y cada uno. Yo con esto. Con medio litro. Voy bien. Si no. Si me hace falta más. Me echo aquí. Una mochila. Una botella. De esas. De mil días. Una botella. De esas pequeñas. Y ya está. Bueno. Ponerme. En comentarios. Vuestras opiniones. Y. Si. Y. Lo que hay. O sea. Una mochila. Sin ver. Que. Que vaya. Que necesito. Algo. Necesario. Que no lo llevo. Que se me haya olvidado. Algo. Que no lo llevo. Que también. Bueno. Llevar a unos alicates. Pero lo que pasa. Ahí tengo un montón de alicates. Pero lo que pasa. De los alicates. Que los alicates. Pequeños. Que no sé. Si tengo. Por aquí. Los alicates. Mira. Si. Aquí tengo. Los alicates. Estos. Pequeños. Más de una vez. He partido. Arreglando. Se te rompe la bici. A mitad de ruta. Te pones. A hacer algo. Y con los alicates. Estos. No pueden ejercer. Mucha fuerza. Porque los partes. Porque ya me he pasado. Y si. No son de chino. Estos son buenos. Pero bueno. Yo que sé. Yo creo que. Con lo que llevo. Alguna. Yali inglesa. También me he echado. Alguna. Yali inglesa. Como esta. Que tengo aquí. Alguna vez. También me he echado. Una de estas. Porque claro. Alguna vez. Esta hace falta. Pero. Eso. Más. Antiguamente. Pero. Casi todos. Tornillos de aire. Entonces. Tornillos de aire. O tornillos de tor. Entonces. Ya no llevan. Tornillos de. De llave fija. Menos. Algunas bicis. Que pueden llevar. En el eje del arroyo. Y demás. Pero es muy raro. Entonces ya. Por llave L. No me he hecho. Pero bueno. De todas maneras. Eso es lo que llevo. Espero que. Os haya servido ayuda. Y hasta luego. Chavales. Tornillos de aire. Tornillos de aire. Tornillos de aire. Tornillos de aire. Tornillos de aire.